Hola amigos y amigas, soy Eris Ramírez del Ministerio Santísima Trinidad Misatri y junto a otros ministerios estaremos participando de la JMD 2018. La diócesis de la Vega prepara simultáneamente estas actividades en diferentes comunidades, los días 6, 7 y 8. Así que te invito a ti que me escucha para que tú invites a tus familiares, amistades, compañeros de trabajo, vecinos, a toda la comunidad. No te quedes fuera, ven y participa de la JMD 2018, apenas a unos días. Estos ministerios estaremos en la presencia del Señor pidiéndole a Él que bendiga tu vida. Así que ven y comparte con nosotros esta experiencia de fe. JMD 2018 te espera para vivir una experiencia inolvidable que marcará tu vida, te bendecirá y también te sanará el poder de Dios. Te esperamos, Dios te bendiga.